Sí, la verdad que como todos los años preparándonos para esta fecha tan importante con todas las novedades que tenemos, algo re lindo preparado para disfrutar este día. Este año, como siempre, con los preparativos habituales y algunos cambios, algunas nuevas propuestas también. Bueno, este año como hemos hecho, bueno, el año pasado implementamos una cosa que dio muchísimo resultado y le gustó mucho a las mamás porque bueno, tuvimos el Día de las Mamis, que este año lo volvemos a repetir el día sábado, después de las 20 horas normalmente cerramos, bueno, en este caso lo extendemos al horario hasta las 10 de la noche para todas esas mamás o esos papás que no han podido hacer el regalo, que llegan del trabajo y ya se les hizo la hora, bueno, y en esas dos horas va a haber sorteo, va a haber regalo. Bueno, novedades y obviamente el domingo también vamos a estar abiertos de 9 a 12 y bueno, un montón de cosas lindas, muchos ramos, bueno, encargados ya por encargar gente que nos consulta, así que nada, con muchas opciones para que nadie se quede sin poder hacer un regalo como. Bueno, hay dos cuestiones importantes, las flores por un lado y las plantas por el otro, además de los accesorios. Claro, exacto, bueno, primero, bueno, te cuento más o menos así, en flores tenemos cuatro opciones para darles de distintos precios y bueno, y en plantas va desde lo que es un plantín que va a partir de 500 pesos un regalo súper accesible para que todos puedan hacerlo y tenemos más de 2.000 opciones para que puedan quedar bien con mamá. Bueno, ¿qué hay de los ramos? ¿Está tiempo todavía de encargar que ustedes los hagan llegar? Sí, nada, dejame aclarar esto porque es fundamental, nos sigue mucha gente de afuera, mucha gente, chicos que están en el extranjero o en Buenos Aires o en las provincias que son los que nos hemos decidido hacerle el delivery, le pedimos disculpas a nuestros clientes habituales de acá que nos piden, che, ¿me la llevás el domingo o me la llevás el sábado? Nosotros el sábado va a ser un caos, solamente estamos anotando delivery para los chicos de afuera, la gente de acá lo va a venir a retirar el sábado o el domingo sin ningún problema, pero sí a la gente de afuera que se quede tranquila que vamos a poder llevarle ese herramiento que ellos elijan. Está, como estamos viendo, absolutamente repleto los mendocinos, todo lo que se ve está a disposición para que sea el regalo de una mamá. Sí, señor, todo lo que ustedes pueden ver, tanto de afuera como de adentro, este año nos hemos apostado mucho a la planta de afuera también, muchos rosales, muchos jazmines, hay un montón de opciones, plantas de adentro, súper económicas que también van a ser una opción linda para quedar bien con mamá. ¿Qué hay de los precios, las formas de pago para este tiempo? Bueno, ahora con el tema de hoy en día nos adornamos a lo que es cuenta NI, mercado pago, transferencia, no hay ningún inconveniente. Vamos a tener una opción, ya te lo digo, porque ya venimos con la experiencia del año pasado de que, bueno, se nos complicó un poco con todo lo que es tarjeta y todo lo demás. Este año va a haber una opción de pago en efectivo con un descuento de un 10% y después tienen todos los medios de pago, transferencia, cuenta NI, mercado pago, lo van a poder hacer de forma normal y el que pague en efectivo va a tener un descuentito del 10%.